Vengo de la capital del sol hasta el otro extremo del país, porque me han hecho una invitación muy especial para ir a saborear a Los Ángeles. La La Land, la capital mundial del entretenimiento, de los flip-flops, de los surfistas y bohemios. Y es mi amiga Jessica Cruz, que aparte de ser una estrella de las redes sociales, comparte conmigo una curiosidad por encontrar los sabores que hacen parte del carácter de la ciudad. ¿Y quién mejor que ella para enseñarme todo lo que Los Ángeles tiene para ofrecer? ¡Hola! ¿Aquí está? ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar en esta ciudad. ¡Qué bueno! ¿Estás listo para ver Los Ángeles? Más que listo para ver la ciudad de los sueños. ¡Vámonos! ¡Abrós! Jessica me invitó a una de las playas más famosas de Los Ángeles, Venice Beach. Aunque no lo crean, estas hermosas playas solían ser nada más que pozos petroleros por toda la costa y, sin embargo, poseen una de las aguas más limpias de todas las playas, Muscle Beach, Skate Park y, por supuesto, la comida. Siguen atrayendo a los jóvenes de Los Ángeles. Este es uno de los lugares favoritos aquí en Venice Beach. Ok. Jody Moroney. ¿Te gustan las salchichas? ¡Me gustan las salchichas! ¡Vamos! ¡Hola! Yo me llamo Jessica. ¡Hola! Me llamo Brian. ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo soy William. El original Jody Moroney abrió sus puertas en 1979 y, desde Venice, ha ido conquistando California un hot dog a la vez. Bueno, Gustavo, a ver, cuéntanos, ¿cómo haces un hot dog de estos tan ricos? Bueno, pues, los ponemos en la parrilla un minuto a cada lado y le ponemos las cebollas y los chiles. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, guau! El pan igual. O el secreto es mucho amor. ¿Mucho amor? Mucho amor. Pero las salchichas, ¿dónde las hacen? ¿Las hacen aquí, verdad? Las hacemos, sí. ¿Aquí atrás? Seguro, seguro que hay un secreto por ahí. Bueno, aquí está. ¡Mira qué bonito! Puedo sentir la mezcla perfecta en mi boca. El tocino y los chiles le dan una capa extra de sabor al hot dog tradicional. Muy rico. De la playa nos movemos al centro de la ciudad, donde nos espera otro rinconcito de México en Los Ángeles. Don Chente, con apenas tres años, es un restaurante que se ha ganado su lugar entre los locales, ya que combina la nostalgia de la época dorada de la cultura mexicana con la influencia americana. Desde mariachis hasta rock y todas las opciones intermedias. ¡Ey, ey, ey! ¡Esperen! ¡Eso soy yo cantando! ¡Ay, después de quererla tanto! ¡Dios mío, dame consuelo! ¡Para sacarme de adentro! ¡Y esto que me está matando a la calle! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso dice! No sabía que tenía tan buena voz. Este momento hay que celebrarlo con más música, baile y más comida deliciosa. Esta vez con un mole oaxaqueño. ¡Mmm, qué rico! ¡Ey, Jessica es una máquina de comer picante! No puedo ni mirar. Les dije que no puedo comer picante, ¿verdad? ¡Me encanta Los Ángeles! Después de la fiesta, es una costumbre sana visitar los taco trucks, que abundan por toda la ciudad. Jessica me dijo que Tauro Taco es uno de los imperdibles de Los Ángeles. Hola, yo me llamo Jessica. Tomás. Hola, Tomás. Tomás, William, mucho gusto. ¿Qué vamos a preparar esta noche aquí a estos tacos? Porque yo tengo un hambre que ya quiero comer. Vamos a preparar unos taquitos al pastor. ¡Mmm, qué rico! Y unos nachos de pollo. Ahí pones a calentar la carne, ¿no? Sí, tiene que ir caliente la carne. Vamos a preparar la carne para los nachos. Bueno. Pollo. Le pones queso. ¡Uy, qué rico! Queso amarillo. ¿Y cuándo viene la mayoría de la gente? ¿Van del baile? Del baile, de la pachanga, viene la gente. ¿Está bien? Uy, miren qué rico. Full dore. Me encanta. Bueno. Pues ya. Muchas gracias. Gracias. Vamos para abajo. Vamos a comer. El secreto del éxito de Tauro Taco es que las tortillas las hacen a mano. Y eso es lo que busca la gente, sentir ese sabor a casa. Y en Tauro Tacos me sentí como en México. Chicos, no se les olvide su Coca-Cola. Una sorpresa, ¿eh? ¿Una sorpresa? Pero te tienes que levantar temprano. No. Los Ángeles tiene todo para enamorarse de ella. Un clima increíble, gente muy linda y una comida que te hace querer quedarte. Yo me quedo aquí, ¿eh? Para seguir saboreando. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina